No querer blancos rodando en planta movible, no querer voces robando, semillosas arqueadas aéreas. No querer vivir mil oxígenos, nimias cruzadas al cielo. No querer trasladar mi curva sin encerar la hoja actual. No querer vencer al imán, la alpargata se deshilacha. No querer tocar abstractos, llegar a mi último pelo marrón. No querer vencer colas blandas, los árboles sitúan las hojas. No querer traer sin caos portátiles vocablos. Alejandra Pizarnik, Días contra la ensueña.